César Quesada Señorizo mi felicitación, auguro el mejor de los éxitos para ti, para tu familia y me comprometo junto a ti, junto a Ramiro y toda la comunidad universitaria que lo que hemos logrado por nuestra universidad se multiplique. Hoy hemos respondido ante la sociedad orense. El compromiso sigue. Amigo César Quesada, sigue adelante. Estamos para apoyarte. Todos los que hacemos la Universidad Técnica de Machala y esta compañera, tu compañera que asumió en un momento dado el compromiso de luchar junto a ti por los nuevos senderos para la universidad, te dice desde lo más profundo de su corazón, muy merecido homenaje para un líder, para una persona, una persona que ha sabido unirse a este maravilloso equipo de trabajo para que nuestra querida universidad, la Universidad Técnica de Machala alcance el sitio al que le corresponde. Viva Pasaje, viva el mejor ciudadano de Pasaje, viva la Universidad Técnica de Machala. Un saludo reverente a mi amigo Ingeniero César Quesada Abad por haber sido designado el mejor ciudadano del Cantón Pasaje, esperando que la ciudadanía conozca muy de cerca a este hombre, a este caballero que ha sabido salir adelante de a poco, escalando posiciones, hasta llegar a ser la primera autoridad de nuestra alma maternorense y hoy en día elegido por mera justicia como el mejor ciudadano del Cantón Pasaje y que bien me lo decido se lo tiene. Muchas felicitaciones Ingeniero para usted y para su familia y por qué no decirlo, para la universidad en general. Y mis felicidades con el Ingeniero César Quesada por este logro de que lo conmemoren como mejor ciudadano del Cantón Pasaje. Y mis felicitaciones y que siga adelante, que siga trabajando, inclusive con la Universidad Técnica de Machala. Que ha logrado muchas cosas por esta institución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.